Autoristas de ASUA reclaman la intervención de las autoridades al asegurar que son blancos frecuentes de abusos por parte de los agentes de DGC. Héctor Abreu nos tiene los detalles desde ASUA. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, otros conchos en esta provincia denunciaron la mañana de hoy que están siendo víctimas de atropello por parte de miembros de la DGC. La situación está mala y ya usted sabe cuando los agarran a uno son mil y pico de pesos y uno lo que hace son 200 y 300 pesos en el concho. Padre de familia pobre y andamos buscando 100 pesos, no es justo que por cualquier acoso una multa de 1500, donde uno para buscarlo ni siquiera para comprar el ching de arrojada. Los motoristas que se quejaron la mañana de hoy señalaron de que los miembros de la DGC se esconden en las esquinas para acechar a los botoconchos y colocarle burta. Ahí en parte que ellos se esconden, ahí vivo también se esconden ahí en la farmacia rosa, doblado para allá para lo evitar ahí, para atajar a los otros. Encondido en la biblioteca, encondido atajando todo lo que pasa. Sí, así que están ellos ahora, sí, atravesándose. Entonces yo quiero que le den un seguimiento a eso, si no van a matar a uno de ellos, que miren a ver lo que hacen ellos. Es un abuso que están haciendo. Los motoconchos que se quejaron la mañana de hoy en esta provincia están exigiendo de las autoridades el cese de los atropellos en contra de este sector. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. A continuación, algunos de los videos que nos envían los Casanoticias a través de nuestro número de WhatsApp. Residentes en la comunidad Los Jiménez y Valle Verde, en el sector alto del Jaque, en Santiago, reportan el mal estado de sus caminos vecinales. Además, vecinos de Engombe, en Santo Domingo Oeste, nos reportan que las averías en las tuberías de la calle Francisco Alberto Camaño impiden que les llegue el agua potable. Además, en la calle El Edén, en Santo Domingo Norte, nos reportan que hay una tubería que emana heces fecales. Recuerde que usted puede convertirse en un Casanoticias haciéndonos llegar sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp. Está ahí en pantalla, es el 829-470-8828. Luego de que salió de nuestro territorio una onda tropical para esta tarde, esperamos una masa de aire con poco contenido de humedad, partículas de polvo sahariano y escasas lluvias. Sin embargo, los efectos del viento y la humedad que dejó dicha onda tropical podrían producir chubascos aislados hacia las localidades de las regiones suroeste y el litoral costero caribeño. Más de 2.000 vallas publicitarias y letreros han sido desmontados por el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste debido a que carecían de permiso, informó este lunes el alcalde. Manuel Jiménez detalló que notificará formalmente a los partidos y a las empresas publicitarias para que se abstengan de colocar propaganda ilegal como una forma de eliminar la contaminación visual. La mayoría del pueblo sí quiere que los políticos cumplan la ley y la mayoría del pueblo, de la gente, la gran mayoría, sí quiere ver que alguien tenga el suficiente carácter y determinación para que las leyes se cumplan. En rueda de prensa Jiménez explicó que el Ayuntamiento está obligado por ley a desmontar los afiches políticos de todos los partidos colocados en los postes de luz, áreas verdes y otros espacios públicos porque arrabalizan el entorno. En pantalla nuestra pregunta de hoy en Twitter, ¿cuál cree usted será la decisión que emitirá esta tarde la jueza titular del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional acerca del caso de la operación Coral? Opina ese y en es el hashtag y cuando regresemos estaremos presentando sus comentarios. En tu mundo, la OTAN se reúne en Ucrania.